Música Señora, buenas tardes. Bueno, avanzando en nuestra práctica que nos corresponde al módulo de Capitón NEM, nos hemos quedado ayer en todavía armar los pliegues y colocar nuestros, armar la flor, ya, entonces, miren, ustedes tienen que avanzar, este punto ya saben que ya lo han hecho, saben cómo es el procedimiento, solamente les estoy reforzando, ¿no? para que no se equivoquen, ¿no? entonces, ya saben, empiezan por acá, dale el pliegue al medio, al medio, y luego ya siguen, jala un pétalo de un lado, el otro pétalo del otro lado, y va a formar un pliegue al medio, así como está acá atrás, miren, ¿ves? este pliegue es esta flor de aquí, y este pliegue es la flor de acá, he jalado y he juntado las dos, y aquí ya me sale un pliegue, me sale un pliegue al medio, y luego sigo con los otros dos pétalos, junto, 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 y así, y vamos los pliegue, luego saco, saco la flor para afuera, lo que me ha sobrado, como yo les expliqué, y armo la flor, y coloco mi perla, agarro los cuatro pétalos, los coso, y luego, para seguir con la costura y no arrancarlo, coloco la perla, y nos va a quedar de esta forma, listo, así tiene que quedar, listo, ustedes ilvanenlo, yo lo he puesto al filar, lo ilvanan, y lo dejan así, de esa forma, luego, vamos a coser, después vamos a coser todo el set, ya, pero por lo pronto, estamos terminando este procedimiento, ahora, esto es para la taza o el vinodoro del baño, listo, ya terminamos este, ahora, nos corresponde hacer, ya lo he rayado, nos corresponde hacer, para el tanque del baño, para el tanque, entonces, les he mostrado a ustedes, que tienen que cortar, para la tapa del tanque, 39.5 por 22.5, y toda esa medida, ustedes hacen el mismo procedimiento, que han hecho, para el tanque, o para la tapa del baño, el mismo procedimiento, 6, y después, van a dejar 3.5, 3.5, así como está aquí, miren, aquí hay 6, 6 centímetros, y luego aquí hago 3.5, 3.5, 3.5, y termino en 6, 6, el siguiente, el siguiente, hacia abajo, 6, y 3.5, desde esta esquina, desde la punta de esta esquina, hasta aquí hay 6, y luego, ¿qué hago? 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, tengo que hacer 3, filas de 3.5, y luego me corresponde hacer 6, ¿no? 6 centímetros, y luego vuelvo a hacer 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, y termino en 6, 6, entonces la medida les va a dar exacto, ¿ya? ¿Cuántas flores vamos a hacer acá? Solamente vamos a hacer, dos flores va a salir aquí, que son, entonces vamos a marcar cuatro cuadrados, de igual manera de este lado, ¿ya? Estos cuatro cuadrados nos va a dar solamente dos flores, ¿ya? Listo, esto es para la tapa del tanque, dos flores que les va a salir de esta forma, miren, de esta forma, dos, para hacer este modelo, este es el procedimiento, 6, luego 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 6, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, y 6, y de igual manera hacia lo ancho, 6, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, y termino en 6, ¿listo? Y me va a salir este 6, ¿listo? Son, tiene que ver, ¿en cuántas cuadrados van a trabajar? Marco 1, X, dejo 1, Marco y dejo, luego voy al siguiente, dejo un cuadrado, un cuadrado dejo, y paso al siguiente, X, X, estoy dejando, y así, y nos va a salir, ahora, puede ser que también ustedes quieran, hacer solo un rozón aquí, este lado, ¿ya? Un rozón aquí, y otro rozón aquí, puede ser que también puedan querer, les estoy dando ideas, ¿no? Puede ser que quieran así, ¿no? Uno aquí, y otro, un rozón aquí, y otro rozón acá, quiero. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Solamente harían estos 4, entonces, 6, y termino en 6, así quedaría. Y entonces, a este de acá, estos 4, pero también tienen que aumentarles 6, hacia arriba, porque ahorita están, estamos aquí en 3, ¿no? Entonces, ahí sería, 6, 3, 3.4, 3.4, 3.4, 3.5, quiero. Y 3.5, entonces, ahí sería, para uno solo, debo terminar, debo iniciar con 6, y debo terminar con 6, ¿ya? Entonces, si ustedes desean, les estoy dando una idea, si quieren, si quieren, uno a un lado y el otro al otro lado, así. Eso ya es creatividad de cada uno. Ya este es el diseño que yo les muestro, pero como ustedes lo pueden achicar, lo pueden hacer incluso 3, más chiquito, si quieren más chiquito el rozón, más chiquito la flor, todo, achican nada más. Las medidas de la flor, pueden ponerle, qué sé yo, 3, ¿no? Y el otro, así disminuye. Ya entonces, les doy la idea, señoras, para que salgan de su confort. Entonces, señoras, y este va a ser para el tanque, ya están las medidas aquí, y la medida les he mandado en el PDF, ¿ya? Tapa de tanque, de baño, 3.5 por 22.5, tienen que cortar todo, y ahí distribuye, 6, y así como les he explicado. Listo, entonces aquí voy a trabajar ahora, voy a hacer el punto fofoque igual, donde he marcado, y listo. Ahí nos vamos a quedar. Terminen, por favor, y mañana terminamos, terminamos este y cortamos para el tanque. Y la otra semana armamos. Listo, señores, ahí nos quedamos, cuídense, gracias. Gracias.